Ya están aquí, han llegado los muñecos articulados BS Killers, combate con ellos las malvadas sesiones online aburridas, 100% articulados con cientos de frases, ellos son Recaba Aventuras Que no me entere que pierdes el tiempo, toma formación eficaz Oscar Gonzalo Esto es muy aburrido, aquí va una dinamica ¿Que no sabes cómo hacerlo? Toma un Big Tip En su libro mágico convertirás cualquier formación en una experiencia única y memorable, ellos son los BS Killers Pregunta por ellos en tu juguetería más cercana, pilas no incluidas Learning Engenario, episodio 45 A diario miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast Este es tu podcast Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones Aprende de la mano de otros formadores expertos Esto es Learning Legendario Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más al Learning Legendario, tu podcast sobre formación y aprendizaje Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión Pasa, esta es tu casa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy Hoy tengo a tres auténticos cracks de la formación online Así que cógete de un cuaderno, cógete papel y lápiz Porque creo que vas a tener muchas cosas interesantes que apuntar Y además te aviso que este episodio tiene regalos Así que quédate hasta el final para escuchar cómo puedes acceder a uno de estos regalos Pero antes de empezar te recuerdo que si quieres aprender a crear mejores sesiones online y mejores formaciones Puedes acceder a todo lo que voy compartiendo en mi blog en learninggenario.com Y te recuerdo que en enero empieza la tercera edición del curso Virtual Trainer Así que si quieres llevar tus formaciones online al siguiente nivel Echale un vistazo en learninggenario.com barra curso Y ahí podrás aprender todo lo que necesitas para hacer esas sesiones online mucho más eficaces y mucho más participativas ¡Empezamos! Hoy tengo el placer de poder hablar con Oscar Motto, Ricard Ventura y Daniel Valverde Ellos son los fundadores de BeSkiller, empresa desde la que ayudan a profesionales de la formación y educadores A dar el salto a la formación online y aprender a crear formaciones mucho más eficaces e interactivas Además recientemente han publicado el libro y a práctica del formador online Un manual totalmente práctico e imprescindible si quieres facilitar online como un auténtico profesional Bienvenidos Oscar, Ricard, Daniel ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias Juanda Muchas gracias, muy bien, muy bien Oye, esto va a ser raro porque es la primera vez que entrevisto a tres personas a la vez No sé qué puede... vamos a ver cómo nos organizamos Pero vamos, un placer tener a todo el equipo de BeSkiller aquí Porque sé que es difícil compaginar haciendas con todas las formaciones que estáis ahora haciendo Y dos proyectos que tenéis en marcha Y simplemente por ir empezando y ponernos en contexto Pues podéis presentar lo que es BeSkiller y qué es lo que hacéis exactamente Pues si quieres empiezo yo, Juanda Soy Oscar, vamos a ver ese ejercicio de cómo nos organizamos Pues bueno, primero de todo yo creo que Dani seguramente te puede contar un poco más a la historia De BeSkiller y de Arnold Nambes, que es el inicio de BeSkiller Lo que sí que a mí me gustaría antes de todo es explicar a la gente cuál es nuestra esencia O cuál es nuestro propósito Porque al final es lo que emana de todo Todo lo que hacemos responde a este propósito Y nuestro propósito es muy fácil Que es acompañar y capacitar a formadores, docentes o cualquier persona que quiera crear experiencias de aprendizaje En este nuevo mundo donde hay tantas oportunidades como es el mundo virtual Este sería nuestro propósito, nuestra esencia Entonces no sé si Dani quiere contar más la historia una vez explicado la esencia Bueno, la esencia es lo principal, el propósito, todo lo que emana Pero todo tiene una historia detrás Primero de todo, gracias Juanda por invitarnos Para nosotros es un placer, un honor También te queremos dar la enhorabuena por lo que haces Porque todo lo que tú aportas, esa generosidad, es algo increíble Yo creo que muchos aprendemos de ti y de la gente que hace esto Que lo da absolutamente todo Y la verdad es que yo creo que eso poliniza Porque es una cosa que los demás también nos vemos reflejados Y obliga a los demás O sea que, enhorabuena Gracias Respecto a lo que hacemos Te lo ha dicho Óscar un poco el propósito, ya lo ha explicado Y eso luego lo tenemos que aterrizar en qué Pues en formaciones de formadores Que las hacemos para organizaciones, hacemos programas a medida En cursos en abierto En programas de comunicación virtual O sea, vamos derivando todo lo que es la parte del mundo online Hacia diferentes proyectos Básicamente lo que nos piden los clientes Lo que nos piden mercado Nosotros venimos de formación de formadores Y un día decidimos virtualizarla Entonces, BSKiller nace con un enfoque 100% digital BSKiller nace de We Are Not Numbers La consultora de formación Que hacía Blender O sea, hacía formación de todo tipo Pero principalmente hacía formación presencial El core era la formación presencial Nosotros empezamos hace aproximadamente 5 años Y el germen fue Ricard y yo Que fuimos los primeros en We Are Not Numbers Y desde entonces pues quisimos Íbamos persiguiendo a Óscar O sea, aunque empezamos Ricard y yo Pero desde el minuto cero Estuvimos persiguiendo a Óscar Que se nos hacía el remolón Que se escurría Óscar ha querido probar cosas diferentes En otros sitios, en otros ámbitos Ha experimentado mucho Estábamos en organizaciones muy grandes Ha estado formándose él también Y bueno, y nos hacía un poquito la cobra ¿Vale? Cuando íbamos a buscarlo Entonces, mientras tanto Pues nada, pues Ricard y yo Pues por supuesto que tenemos también Ganas y empuje Pues hemos hecho nuestro propio camino Pero bueno, pero siempre teníamos Esa parte pendiente Hasta que un día pues Pues Óscar ya se dejó querer Se dejó engatusar Y empezamos a ver lo que podíamos hacer juntos Entonces, lo que era el proyecto De We Are Not Numbers Que era pues una consultora Vamos a decirle quizá más tradicional Pues empieza a enfocarse más Hacia la parte de B.S. Killer Entonces, esto pasa más o menos Hace un año Hace quizá ahora Haría más o menos un año Entonces, nosotros Tenemos un equipo de colaboradores Aparte de nosotros Pues tenemos Por ejemplo a Alex A Alex Andreu Que es la persona que nos ayuda Con todo el tema tecnológico Con élite esta en todos los proyectos Y para nosotros es un auténtico lujo Tenemos colaboradores Que no los cito a todos Pero son gente que nos ayuda en proyectos Tenemos a Pedro Que actualmente nos está Ayudando mucho en el equipo Entonces, tenemos un equipo grande Pero No teníamos ese foco Directo hacia Hacia la parte digital Entonces, B.S. Killer surge Ahí, en lo digital Se crea ya como algo digital Y para nosotros es una especie De spin-off De We Are Not Numbers Algo que solo se dedica a eso Y estábamos en esas hace un año Cuando de repente Pues empezamos Nos empiezan a salir proyectos Y tal Y llega la pandemia Entonces, lo que ha sido Pues un problemón Para todos Algo que es terrible Prácticamente en todo En todos los motivos La verdad es que Es así O sea Parece que te sepa mal decirlo Pero para nosotros también Ha supuesto Pues una fuente de oportunidad Porque Llegado ese momento Se nos cayeron a cero Todas las formaciones presenciales O prácticamente a cero Proyectos se quedaron en stand-by Y esta parte de B.S. Killer Que teníamos trabajando El libro Habíamos empezado a recopilar tips Y teníamos una parte Pues decidimos Impulsarla a tope Y entonces Eso es lo que Eso es lo que hicimos Impulsar a tope el libro Pegarle un Un apretón serio Al proyecto Y como habíamos elegido Dirigirnos directamente A un nicho Muy específico Pues nos permitió Tener ese tiempo Y esos esfuerzos Enfocados para ello ¿Qué pasó? Pues nos dimos cuenta De que Empezamos a mirar Un poquito la competencia ¿Vale? O sea ¿Qué es lo que hacían Los demás? Empezamos a mirar A los referentes A los buenos Que tú ya sabes Que tú eres uno de ellos ¿Vale? Te enviamos aquí A Oscar también A tus formaciones ¿No? Y vimos que Con pocas excepciones El mercado No sabía tratar este tema Esto es Puede ser una opinión Puede sonar un poco feo Quizá decirlo Pero bueno Pero nosotros Todas las formaciones Que hemos hecho Hemos recibido Formación de formadores Hemos hecho cursos Por un tubo ¿Vale? Y la verdad es que No hemos encontrado Esa parte experiencial En muy pocos casos Y yo creo que tú eres Uno de los casos Que lo trata Muy 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 bien ¿No? Y entonces Nos dimos cuenta De que el mercado Pide este producto Pide este nicho ¿No? La formación de formadores Online Desde un punto de vista Experiencial Que es un poco Lo que ha explicado Oscar al principio Dado que hay Ese mercado Que hemos hecho Pues durante este tiempo Prácticamente todo 2020 Hemos ido co-creando Y desarrollando Con cliente La idea que ya teníamos La hemos aterrizado Porque nosotros somos así Somos co-creadores Al 100% Somos artesanos De la formación Y estamos encantados De ello Y presumimos de ello Y nada Y hemos ido desarrollando ¿No? Y bueno Hemos hecho también Algunas formaciones En abierto Y las seguimos haciendo Pero la verdad es que Hablando en plata No nos da la vida O sea Si tenemos proyectos Con organizaciones No nos da tiempo A hacer proyectos largos Con Digamos en abierto Y hacemos cursos intensivos Cortitos De un par de jornadas Porque si no Es imposible compatriotizarlo Esto es un poquito El viaje de Bieskill Todo el resumen De todo Y no me enrollo más Bueno pues me alegro Genial Que estéis a tope Ahí con estas formaciones Y os quería preguntar En vuestra perspectiva Que tenéis tanto contacto Con el mundo de la empresa ¿Cómo creéis Que va a evolucionar Este tema de la formación? Es decir Vamos a volver A las formaciones presenciales Como antes Esto ha llegado Para sustituirlo completamente ¿Cuál es vuestra visión? Bueno pues yo creo aquí Que sin duda Esto ha venido para quedarse La parte virtual Nosotros lo que sí que visualizamos Es que ahí habrá Mucho más el crecimiento De lo que es la formación interna El aprovechar todo el conocimiento Que está en las organizaciones Y yo creo que ahora Solo hace falta O en gran parte hace falta Trabajar las skills Porque el conocimiento está ahí Y el conocimiento casi Suena comodite Tanto dentro Como fuera de las organizaciones Nosotros creemos también Que seguramente Seguirá existiendo Formación presencial Y casi seguro Que sea un entorno blended ¿No? Pero que cada vez más Tendrá un peso más importante En lo virtual ¿No? Yo creo que también Hay que pensar ¿No? Si miramos un poco más allá De lo que estamos ahora ¿No? En las oportunidades Que brindan Por ejemplo El Big Data ¿No? O la inteligencia artificial ¿No? Porque por ejemplo El Big Data seguramente Y ya está permitiendo Porque lo vemos En alguna organización Customizar Prácticamente el 100% ¿No? La formación al alumno Que al final Como todos tenemos ¿No? Como comentaba Dani El foco Al final es el alumno ¿No? Y la experiencia que vive el alumno Yo creo que aquí Se están desarrollando Iniciativas Y habrá más ¿No? Donde permitirá Prácticamente una Customización 100% De esta experiencia De aprendizaje Y yo creo que La inteligencia artificial Que nosotros abogamos ¿No? Que a día de hoy Ya para nosotros Se pueden generar Experiencias Igual o mayor ¿No? En virtual Que en físico Yo creo que la inteligencia artificial Dará un paso más allá ¿No? Porque aquel que quiere La presencialidad ¿No? O la sensación De estar presencialmente Con gente Yo creo que Acabará de romper Esa barrera ¿No? Podré estar Al lado tuyo Al lado de Ricardo ¿No? En un espacio físico Y verlo Y sentirlo como tal ¿No? Seguramente en poco tiempo Que entonces aún más ¿No? Será menos necesario Esa virtualidad ¿No? Entonces es un poco El mapa que nosotros vemos A corto y medio plazo La verdad Con esto de la inteligencia artificial Una cosa Una cosa también que Vamos No recuerdo ahora Donde lo vi Pero también el tema De agentes de aprendizaje virtual El imaginar Por ejemplo Que tú pudieras estar Con una reconstrucción Casi de Como Cíneca ¿No? Imagínate que tú Tuvieras la oportunidad De tener una conversación Con un filósofo Que igual que estamos hablando Ahora mismo por Zoom Nosotros Pues pudieras tener ahí A Cíneca Que realmente te fuera Haciendo preguntas Conforme va entendiendo Lo que vas diciendo ¿No? Y llevar en ese proceso De reflexivo Que es verdad Que todavía Queda Pero bueno No sé qué Tengo que buscar también Porque hay un bot En China Que además Dice que ha salvado A personas De no sé cuántos suicidios Y es un bot Con el que hablan Los chavales Que le pueden consultar Y les va dando respuestas Y la verdad Que al final Son herramientas Muy potentes Que bueno Que iremos viendo Como tú dices Óscar Cómo se van Cómo se van Integrando Y la verdad Que es una cosa Apasionante Y pues bueno Volviendo a nuestros días En vuestro trabajo Ayudando a estos profesionales A dar El salto Al online ¿Con qué barreras Vienen? Es decir No por ser el tercero Mis comentarios Van a ser menos importantes Que los de mis dos sociamigos Entonces Lo que acabas de preguntar Juanda Si te parece Para no dispersarnos Comento las principales creencias Y a su vez Proponemos la solución No siempre tenemos que estar En la queja Sino que hay que Ver la oportunidad también La primera de todas Yo te diría Que es muy básica Que es que al final La experiencia en online Nos creemos que es peor Que la presencial Esa es la La primera barrera Nosotros aquí La rompemos de una manera Muy fácil Y es poniendo al alumno En el centro Tú cuando vives la experiencia En primera persona Pues te das cuenta Que sencillamente Esto es solo una creencia Entonces Como dicen No hay más No hay nada más Que hacer el camino Cuando empiezas a andar Pues los ponemos a trabajar Y de esta manera Pues ya Ya lo ven La segunda creencia Creo yo Que podría ser La parte de que Todo lo virtual Es mucho más difícil Que lo presencial Y aquí yo creo Que la palabra Difícil Tiene que ver mucho Con la resistencia Al cambio A lo desconocido Que tenemos todos Hemos estado acostumbrados A trabajar De manera Presencial Entonces nosotros Queremos ir a lo fácil A lo conocido A lo que ya sabemos Y cuando vas a lo virtual Estás saliendo De tu zona De confort Entonces ¿Cómo lo solucionamos esto? Pues como decía Un maestro Que tuvimos hace muchos años En formación de formadores Es ponernos a trabajar O sea Una vez lo vivencias Y te pones a trabajar En primera persona Pues esto Esto se acaba ¿No? Y te das cuenta Del universo Que se abre Y no de la dificultad Que propone ¿No? Entonces Una tercera barrera Yo en la manera Cuatro Principales Pero una tercera Barrera Sería Que hay que adaptar Con calzador El tiempo De lo que hacemos En online O sea Creemos que Todo lo que hacemos Exactamente en presencial Lo tenemos que poner Como en un embudo ¿No? En online Para mí Bueno Para nosotros Es otro Gran error Ya lo decía Einstein Que no podemos pretender Hacer lo mismo O sea Cambiar las cosas Haciendo exactamente Lo mismo ¿No? Entonces Nosotros aquí Superamos esta barrera Pues viendo que Un mismo contenido Trabajado desde un punto Síncrono y asíncrono Pues te das cuenta Que das el mismo temario Y la interactuación Y productividad Es muy diferente Y aumenta en online ¿No? Y basado en esta experiencia Pues la gente Lo puede copsar Y por último Y para mí Yo te diría Que es la más Importante Es la gestión Emocional Dentro de una formación Virtual La gente se piensa Que lo virtual Es frío Que no es No es emotivo ¿No? Nosotros De inicio Ya Con una primera dinámica Preguntándoles Sobre cómo están Captando su atención Emocional Con un simple Mentimeter Pues Ya Ya pueden Experimentar En primera persona Pues que esto También va de emociones Y no va solo De máquinas Y de webcams ¿No? Aquí Con esto que comentas Fíjate Que es curioso Cuando empezó la pandemia Que bueno Yo agradezco El esfuerzo Que hace muchas instituciones ¿No? Por hacer formaciones Y demás Pero Por ejemplo Me apunteé una de Harvard Y era flipante Era como hacer Sesiones más dinámicas Interactivas Y era un tío Con un powerpoint Con los típicos Estos que te ponen De ejemplo De lo que no hay que hacer Con 15 líneas de texto La cabecita En una esquina Pequeñita Al fondo El tío hablando Dando una chapa increíble Durante 45 minutos Y me dejó alucinado Y dije Pues si esta gente Que se supone Que son los profesionales ¿No? Gente que cobra Una millonada Y que supone Que enseñan Porque son una referencia Para el resto del mundo Pues ya Vamos como el culo Es verdad que van mejorando O sea Haciendo auditoría ¿No? Y en las últimas Han ido mejorando Pero Ojo La verdad que queda Queda mucho ¿No? A nivel de las cosas Que se pueden hacer Y lo que tú dices Y cómo se puede interactuar Con la gente En el online Y aquí te quería preguntar Ricard Para que la gente Que no lo conozca Has citado Una herramienta Que se llama Mentimeter Podrías simplemente Contar qué es Ah Correcto Pues sí Al final Mentimeter Es una herramienta Interactiva En la cual Tú Vas haciendo Una serie De preguntas Al auditorio Y la gente Lo contesta Al momento Y ve el resultado Al momento ¿No? El ejemplo Que te ponía Era Por ejemplo Al principio Es ¿Cómo estáis? Pues nosotros Ponemos cuatro fotos ¿No? Que pone Aburrido Estresado Expectante Y contento ¿No? Pues de esta manera Aquí ya te da un debate ¿No? Entonces lo que a veces Hacíamos en plenario En presencial De ¿Qué queréis? ¿Cuáles son las normas De actuación Un poco de la formación De hoy y tal? Pues te permite hacer Por ejemplo Una nube de palabras Co-creado ¿No? Y co-facilitado Con el público Esta Y muchísimas más Cositas Fíjate Al hilo de esto Que comenta Recar Que también es otro Punto importante Para quien nos esté Escuchando Que también Yo he visto Muchas veces De que cuando te apuntas A un curso Y claro La gente va llegando Pero está todo el mundo En silencio Es decir Si la sesión Empieza a las 5 Está todo el mundo Callado Hasta las 5 ¿No? Y solo a veces Te oye una voz Que dice Bueno Ahora en 5 minutos Empezamos Vamos a esperar Que suene El resto de la gente ¿No? Y que es la peor Que puedes hacer Que ya la gente Se está muriendo de asco Y fíjate Que el hecho de utilizar Una herramienta Como la que tú comentas De cara de Mentimeter Que ya la gente Cuando se conecta Incluso aunque sea 15 minutos antes ¿No? Ya vean en la pantalla Que hay 4 imágenes ¿No? Que además pueden ser Imágenes con un cierto Toque de humor Y que la gente Pueda ir votando ¿No? Puede ir probando la herramienta Puede ir votando Como se siente Ya les estás dando Algo que hacer ¿No? Y ya les estás preguntando Pidiendo interacción ¿No? Yo creo que es un enfoque Totalmente Un arranque totalmente distinto A lo que normalmente Estamos acostumbrados De que ese ser Silencio Que tal tu semana ¿Dónde estáis? ¿Sabes? Y la música Oye Porque para nosotros Es vital Es que hasta Te la pones tú ¿No? Para activarte un poco Pues ostras Cuando entran participantes Y ven música Encima hay interacción Encima te da la bienvenida ¿No? O sea Ese efecto primacía ¿No? Nada más entrar Que a veces lo que dices Como puede ser Que entre ahí En un sitio frío Que no sé si va Yo he visto gente Hasta irse Pensándose que No lo había hecho bien Como no Como no me contesta nadie Me he equivocado Yo lo comparto También siempre Con el símil de tu casa O sea Tú estás invitando A todos estos participantes A tu casa O a tu empresa Lo que sea Tú te imaginas Que les abre la puerta Y que no hay nadie Sabes que es en plan Sabes que nadie les recibe Que es Pues apáñate como sea ¿No? Que no entiendes nada Pues sería raro Pues aquí lo mismo Tenemos que enseñar La experiencia Desde antes De que empiece La formación Pero Si me permites Cuando Hicimos una experiencia En un webinar De mucha gente En esto que comentas Que lo que hicimos De principio Fue que la gente Se fuera conectando Y pusieran el chat Desde donde se conectaban ¿No? Todo el mundo Y era una conferencia Que fue para dos mil personas ¿No? Entonces La gente iba haciendo Y esos 10-15 minutos Pues la gente Me mostra Hay alguien de Valencia Uno de Madrid Uno de Santiago De Chile Uno de no sé qué ¿No? Y luego Pues a lo mejor Incluso ya te daba Te daba un poco La pauta Para empezar Con un poco de humor ¿No? Bueno Estamos conectados Con el mundo mundial ¿No? O sea Tenemos gente De Chile De Nueva York Del pueblo Al lado de mi casa Y de tal ¿No? Y entonces Bueno Esto hacía que la gente Ya fuera algo diferente Es lo que dices ¿No? Estaban todos en la puerta Con los brazos cruzados Empezando a entrar Sí Totalmente Oye ¿Y qué hacemos Con estos participantes Que a lo mejor No han tenido Esa experiencia En el online todavía Que es su primer contacto Prácticamente con un ordenador ¿Cómo les ayudamos A superar esta barrera Tecnológica? Que a veces Te puedes encontrar Con participantes Que no sepan Ni abrir el Zoom ¿Qué hacéis O qué podemos hacer Para ayudarles? Pues mira Juanda Respecto a este tema Nosotros es un tema Que nos preocupa Nos preocupa mucho Nosotros Uno de los temas Que más nos enfocamos Es cómo tratamos Los diferentes niveles En sala ¿De acuerdo? Cómo conseguimos Que el que tiene Un nivel más bajo Se pueda enganchar A la sesión Y cómo conseguimos Que el que está Arribado del todo No pierda esa experiencia ¿No? Eso Co-creando con el grupo Y co-facilitando Se consiguen muchas cosas Porque permites A veces que unos Ayuden a los otros ¿No? Pero siempre hay Estas barreras Que tú dices Y como tú bien dices Hay que planificarlo previamente ¿Cómo lo gestionamos? Pues nosotros Una cosa que hacemos Y que nos han felicitado Nos ha sorprendido mucho Porque nos han felicitado Un montón de veces ya Nos dicen Nos han dicho esto Literalmente varias veces Oye Este es el mejor mail De pre-work Que he visto En ninguna formación Nos lo han dicho Multinacionales Que trabajan con equipos Worldwide ¿Vale? Nos han dicho En varias ocasiones ¿No? Y básicamente Es porque hemos puesto Mucho mimo En trabajar este tema Previamente a la sesión ¿No? Entonces ¿Qué hacemos? Algo tan simple Como que prueben Todas las herramientas ¿De acuerdo? Una forma dinámica Les ponemos de una forma Muy sencilla Y muy simple Y muy enfocada Les damos instrucciones concretas Para que vayan probando Entonces Cuando llegamos al online Quien ya ha probado Esas herramientas Puede hacer la sesión Puede desarrollar la sesión Entera Integra Sin ningún tipo de barrera Entonces Quitas de esa sesión De esa parte síncrona Que al final es la parte Que tienes menos tiempo Quitas toda la parte De barrera Quitas toda la parte De dificultades ¿No? Lo aíslas ¿No? Y creo que eso es una de las cosas Que son más importantes Y que Y que bueno Al final dices Bueno pues oye Esto lo hemos hecho bien Y hay otras cosas Que las cambia Que dices Pues aquí no hemos estado finos ¿No? Y tienes que ir rectificando Y estas es las que Estamos teniendo Pues un feedback Más positivo ¿No? Entonces En resumente Diríamos que Empezamos la sesión Antes de la sesión Hay que Hay que darse cuenta También de que Hay gente que todavía No lo tiene demasiado claro ¿No? Que dado que en online Siete horas de presencial O seis horas de una jornada En online Acaban siendo dos Pues para poder hacer El resto Tienes que hacer en asíncrono Entonces tienes que Empezar la sesión Antes de la sesión ¿No? Y luego Es todo un poco lo mismo Learning by doing ¿No? Es decir Oye pues lo que decía Ricard hace un momento Pues está entre lo mismo O sea si Tienes que ser Haciendo ¿No? Y en línea También a lo que te decía Creando Las comunidades de aprendizaje Que nos gusta crear Esas comunidades de aprendizaje Donde interactúen Los participantes También previamente A veces también Esta barrera de La comunidad No se puede crear antes Bueno a lo mejor No son conscientes De que están haciendo comunidad Pero depende De que herramienta utilices Para facilitar De donde los mandes En este pre-work y tal Estás ya creando comunidad Y luego se lo anuncias Si quieres Luego les dices Oye pues Esto que hemos estado haciendo Ha sido esto Pero tú ya has creado antes Esa comunidad Entonces estas son Las maneras así básicas Que te podríamos decir Que se me ocurren así Ahora volte pronto Está genial Son consejos geniales Y también para quienes Estás escuchando Muchos software De videoconferencia También tienen como La opción de probarlos Es decir Pues tú Te vas a zoom.us Barra test Y la gente puede probar La herramienta Incluso aunque tú No estés conectado Y hacer esas Esas pequeñas pruebas Que comentaba Daniel Entonces bueno No lo sé a nadie Pero está en nuestro Mail de pre-work Muy bien Sí, yo creo También Para aterrizar un poco más En la pregunta En el cómo Que decía Daniel Ejemplos prácticos Que ponemos ahí Ponemos como tú dices Herramientas de probar De test De las propias herramientas Hay algunas Si no las tienen Y también para traducirlo Les hacemos un videotutorial Muy fácil De tres, cuatro, cinco minutos Donde les mostramos Qué es lo que tiene que hacer Qué cuesta Nada Hacer ese videotutorial Entonces dices Tengo la herramienta Puedo probarla Me han dicho cómo usarla Y además Normalmente les hacemos Hacer ejercicios Para que la vivan Porque como no es lo mismo Contar lo que vivirlo Se lo hemos contado Se lo hemos dado Y encima Les hemos hecho hacer Algún ejercicio con ella Para que ya experimenten Y que si tienen alguna dificultad Pues la curva de aprendizaje Será mucho menor Estas cosas Puedes hacerlas todas Hacer un pre-work Sí Y yo creo que Lo de lo que comentas Sí que cuesta Me refiero al final Estos detalles Son las que marcan la diferencia En la experiencia O sea que Ahí te digo Que te quita el mérito Porque Pues que tú te sientes Con Rica y con Daniel Una tarde A ver Exactamente Cómo está Tu participante Entrando en la reunión Y cómo podemos Hacer la vida más fácil Pues sí que cuesta Porque es lo que Muchas veces No sé De otro formador Que básicamente Te mandan el día El enlace Eso es Y ya está Y asumen un montón de cosas Que dan por supuesto Que a lo mejor No son así Pero bueno Sin entrar Sin entrar ahí Os quería preguntar Y cuando pasamos ya A la hora de hacer Dinámicas o ejercicios ¿Se pueden conseguir Dinámicas o ejercicios Tan potentes Como hacíamos En las presenciales O como hacemos En las presenciales? Yes Of course Yo soy que can Sí Es facilísimo Es Gestiona al grupo Pon la gente En el centro Y gestiona sus emociones Ya está No es más complicado A veces hay que Creemos en la cuadratura Del círculo Y como nosotros decimos En BS Killer Menos es más O sea Siempre es súper importante El menos es más Está claro Que también debes Variar continuamente De registro ¿No? Divide en grupos Utiliza objetos físicos En una dinámica virtual En la cual haces Un breakout Ahora haz un microvídeo O pones un microvídeo De dos minutos O sea Diferentes temas Que tú continuamente Estés variando mucho Para que tu cerebro Al final se conecte ¿No? O sea Solo hay una opción Para conectarse Y hay un millón De excusas Para desconectarse ¿No? Entonces tienes que buscar Esa opción De estar conectado Y por último Nosotros también Creemos que es súper potente El tema El tema De la función De hacer grupos ¿No? De breakouts Por ejemplo Que lo permite Zoom Ahora sabemos Que Teams está A punto de De sacarlo Y esto hace Que se acerca muchísimo ¿No? A la dinámica presencial Cuando tú presencialmente Hacías de Ahora estos cuatro Trabájame esto Estos cuatro Lo otro Pam Y vas pasando por grupos Pues nosotros Consideramos que es una Es una herramienta Increíble El tema El tema de poder hacer Grupos virtuales Con esto de los grupos Te lo digo también Porque me lo pregunta Mucha gente ¿Cómo habéis resuelto Vosotros cuando os obligan A utilizar una herramienta Que a lo mejor No tiene esa posibilidad Como por ejemplo Ahora Teams Bueno a lo mejor Ahora cuando se complique El podcast Ya Teams lo permite Y permite hacer grupos Pero cuando os encontráis Con que el cliente Os obliga a hacer Una determinada herramienta Y queréis hacer grupos ¿Lo descartáis totalmente? ¿O pensáis la manera Alternativa de hacerlo? No, no, no Nosotros Ahora para que te hagas idea Estamos ejerciendo un programa En una multinacional Muy importante Del sector retail La cual trabaja En un entorno De Microsoft Teams Como la mayoría De las grandes empresas Actualmente Y nosotros Les comentamos La importancia Que tenía Y también Lo hicimos vivir En una sesión beta La importancia Que podía tener El tema este de grupos Entonces sencillamente Lo que hicimos Fue generarles el enlace Por Zoom Y trabajar desde allí A la espera De que esta última Actualización de Teams Pues dicen que Que está ya En un punto de partida Ya que Que podamos hacer grupos Sí, yo creo que también Complementando Lo que decías, Juanda Porque a veces es cierto Sobre todo en organizaciones Que por lo que sea Trabajan con una única Plataforma Incluso También lo vemos En el sector educativo Que muchos trabajan Pues con Google Entonces Claro, hay momentos En los cuales puedes Tener esa oportunidad De romper Y otros que no Pero yo creo que También ahí está El pensar fuera de la caja Esa creatividad De cómo puedo Generar espacios De trabajo Diferentes Cómo puedo Incluso Fuera del aula Como decíamos antes Crear grupos Porque puedo crearlos No en la plataforma Entonces puedo tener grupos Por ejemplo Que haya conformado antes A través de Por ejemplo Teams Si lo utilizan Donde tienen unos canales Y unos equipos Donde ahí Los voy a llevar Para reflexionar Y que puedan hacer La videollamada Luego ellos O sea que Al final Tú puedes tener El aula física virtual Donde estés tú Que igual no te permite Tener esa rotura De grupos Pero porque Porque no los pueden mandar Oye Haceros una videollamada Por whatsapp Durante estos cinco minutos Que tenemos todos Y trabajar en grupos Entonces volvemos aquí O sea que al final Pensemos fuera de la caja Y no nos limitemos Porque al final Las herramientas Hoy permite esto Y mañana seguro Que hay muchas más cosas Pero yo creo que Lo importante es pensar Fuera de la caja Y cómo puedo romper Qué quiero Cuál es el objetivo Que trabajen En grupos Pues cómo lo puedo hacer Con la plataforma Me lo permite Ideal Porque entonces Genial Pero si no me lo permite Hay muchas maneras De trabajarlo fuera Muy buen punto Oscar Y os iba a preguntar ¿Tenéis algún ejemplo Que podéis compartir De alguna dinámica Que hayáis hecho? Me refiero para que Quien os esté escuchando Que a lo mejor Está en esa fase inicial Decides que esto No se lo puedo hacer Es que no No sé cómo Arrancar algo así ¿Tenéis algún ejemplo De dinámica O ejercicio Que os guste especialmente? Sí No sé si quiere compartir Ricardo O Daniel Si no te comento Oye, podríamos estar aquí Rato Teniendo dinámicas Pero por ejemplo Te voy a comentar una Cuando queremos trabajar La improvisación prevista Que hablamos en nuestro libro Pues hacemos Un ejercicio en virtual De teatralización Cosas diferentes Oye, pues con conceptos De la improvisación Del teatro Les hacemos hacer Una situación real Y tal Para introducir el tema De Qué importante es la improvisación Que nosotros denominamos Prevista En lo virtual Otro ejemplo Que por ejemplo También nos gusta mucho Y que utilizamos mucho Que si alguno no conoce También Les animamos a buscar Es con Mural Sobre todo Que tuvimos Un curso hace poco De 50 participantes ¿No? Donde utilizamos La combinación De varias cosas Que hemos dicho Los dividimos En 10 grupos De 5 Los pusimos A reflexionar Sobre una temática Concreta Y ellos iban apuntando Como hacemos en presencial Los post-its En Mural En un Mural Además colaborativo Que luego Cuando acabaron De trabajar por grupos Los volvimos Y un representante De cada grupo Exponía Qué es lo que había conseguido Y a partir de ahí Nosotros Co-creamos Y generamos la idea Entonces Estos son dos ejemplos De dinámicas Quizás un poco más diferentes Para que la gente Visualice todo lo que permite Hacer el mundo online Sí, para quien no conozca Mural Lo estaba comentando Óscar Es una herramienta Es como un lienzo Donde tú puedes colaborar Con otros participantes Y poner post-its Pues igual que si tuvieras Una pared física Y estuvieras Firtuando notas Notas adhesivas Poner todos los enlaces En la nota del programa Así que si nos estás Escuchando No te estreses Que yo te lo pongo luego La nota del programa Y vale Y esto Bueno Que nos está escuchando Que hace formaciones Pues bien Lo va pillando Pero ¿Qué hacemos En el caso de lo Por ejemplo Esto que me preguntaban En un curso Que hice en agosto Con formadores gallegos Y había ahí Educadores Que a lo mejor Tienen 5 o 7 horas diarias De clase Durante varias semanas ¿No? ¿Qué hacen Para enganchar O para dinamizar Esas clases En menos de un año? Muy bien Esta me la pido yo Aunque acabo de hablar Que me gusta hablar mucho Es que el mundo Sobre todo el mundo De la educación Y más los que tenemos hijos Yo creo que Y los que nos gusta enseñarnos Nos apasiona Entonces este es uno De los grandes retos Y que nosotros siempre Hablamos de ello En las conferencias También Y en entrevistas Que nos han hecho Es cómo podemos ayudar Dentro de este propósito Al sector educativo En este viaje Que además Lo han tenido que hacer De una manera Seguramente Mucho más acelerada Que quizás Los que ya trabajábamos En esto Tenías Ya planificado Este cambio O esta transición Un poco Aquí partiría Lo primero Es de Y perdonar Es un poco Quizás políticamente incorrecto Y evidentemente Respetando muchísimo La labor que hacen Las docentes Pero analizar Cómo hacíamos esto Estas clases Previas A hacerlas virtual Porque esto Que todo Que hemos comentado De poner al alumno En el centro Y más hoy en día Donde el conocimiento Es una commodity Donde todos nuestros alumnos Hoy en día Pueden acceder a un clic A cualquier conocimiento Entonces Yo creo que Esta parte Debemos ser muy conscientes Antes de Trabajar una sesión Es el para qué El por qué Y para qué Es importante Para ellos Trabajar esta temática O este aprendizaje Que le queramos dar Para que tenga sentido Porque es que Si no al final El participante Desconectará Dicho esto Yo creo que Otro de los retos Que tenemos Es capacitar A nuestros alumnos En que sean Esa parte crítica En cuanto a la búsqueda De información Si decimos Que el conocimiento Está a un clic Pues seguramente Tenemos que hacer Muchos más avances En dotarles De esa capacidad crítica De que fuentes De información Tenéis disponibles Cuáles son más fiables Cuáles les gusta más experimentar Y esto es como una parte previa Y aún no es respuesta a la pregunta Pero sí que es cierto Que Oye Y además en este entorno virtual Si seguimos el guión Que nos ha dicho Ricard Que el proceso de aprendizaje Que nosotros intentamos Trasladar en nuestras sesiones Es que Lo primero es que quiero Que el participante Experimente Y reflexione Que lo viva Lo siguiente que quiero Es que lo compartan Seguramente con otros Lo tercero que quiero Es que lo expongan Y por último Lo que quiero Es trasladarle yo El aprendizaje Entonces Vemos estos cuatro pasos Si cuadran Con las clases Que estamos acostumbrados O hacemos al revés Que contamos La temática Y ya está Entonces Pues un ejemplo Puedes construir Todo con estos cuatro ejes De una manera Súper participativa Sin romperte mucho la cabeza Es que idea Fuerza quieres trasladar Entonces Como decíamos Si el internet lo tienen Y además están Delante de ordenador ¿Por qué no los puedes poner a Oye Buscar lo que encontráis En internet Sobre este tema Y compartirlo Por grupos Con el resto de compañeros Sacar las conclusiones Que yo creo que saquéis Las debatimos en grupo Y por último El profesor O el docente Le da esa devolución Porque quizás Nos sorprende Y ha sido El propio alumno Los propios alumnos Que han encontrado La respuesta Y la han vivido Pero yo creo que Siguiendo ese guión A partir de aquí Como siempre decimos Herramientas Diferentes recursos Utilicemos varias Sencillas Que por herramientas No nos va a faltar Y muchas veces El docente Se va a ir De esa barrera De Que no tengo las herramientas Si las herramientas Tenéis Vamos Por exceso Como decimos nosotros En el libro Pues hemos hecho Una selección de 40 Casi para romper esa barrera Que no hace falta Que busquéis Empezar Por estas Son sencillas Pero teniendo lo otro Luego de herramientas Tendrás las que quieras Para ir cambiando de registro No sé si Sí, Daniel He respuesto Sí, sí Volviendo a la pregunta Un poco Juanda Aquí la única reflexión Que nosotros También hemos tenido Este debate A menudo Es El mundo El mundo docente El mundo educativo Es un mundo Bastante más normativizado Y más encorsetado Entonces Hay una limitación Que hay que echar Una dosis de realismo De decir Hasta dónde Qué es lo que puedo yo Cambiar sobre esto Y no Entonces Dado que hay restricciones Que son muchas veces Inamovibles Tenemos que movernos En las franjas De lo que es posible Entonces Lo que explica Oscar Es Dentro de lo que se puede hacer Vamos a intentarlo Y luego hay veces Que nos encontramos Que hay personas Que lo pueden hacer Dentro de sus organizaciones Y hay personas Que no tienen Esa capacidad No son capaces De convencer A quien tiene que tomar La decisión Entonces Somos conscientes De que no es fácil Nosotros Creemos que La tendencia Ha de ser esta Y creemos Que es una tendencia Muy clara Pero tampoco Tenemos claro Que esto sea Un cambio fácil De llevar a cabo Ni masivamente Ni a corto plazo Este es también Muy buen punto Porque yo Una de las cosas Que les cuestionaba En este curso Es que Coño, ¿quién te obliga A estar siete horas Delante de la pantalla? ¿Sabes? Porque no cuestionas Es que De hecho tengo que estar Porque es como funciona El tema de los créditos Y encima Pues me pueden hacer Una revisión Alguien se puede conectar A la sesión Y ver si estoy Haciendo la clase Pero que Yo creo que Efectivamente Daniel y Óscar Es lo que tenemos Que por lo menos Intentar Cuestionar O retar Y en este sentido Pues también Sabes A lo mejor Es verdad que tienes Que estar siete horas Conectado con los chavales Pero bueno Una de esas horas O dos horas Puede ser que el chaval Haga un ejercicio Individual Donde pueda Dejar de mirar A la pantalla Donde pueda buscar Información en un libro O incluso Yo que sé Depende de tu temática Que se vaya de un paseo Al parque Y que te responda A diez preguntas Y que vuelva fresco O sea Me refiero que dentro de eso Yo creo que hay que romper Un poco El corsé Porque al final La gente te reduce Siete horas Vale pues son siete horas De que me tengo que ocupar Siete horas de PowerPoint O siete horas de contenidos Lo que dice Óscar Es clave Darle la vuelta Y decir Si es que el contenido Está a golpe de clic Pues que lo busquen ellos Y en este sentido Y en este sentido Yo también siempre doy Ese consejo De ser vago Oye Cuanto menos hagas tú Es lo que tú decías También Mejor va a ser para ellos Es así Y además yo creo que es importante Como estamos viendo En el teletrabajo Que al final Hemos hecho un experimento social Que hemos roto Barreras De las creencias De que Oye si la gente No la tengo aquí a mi lado O conectado todo el rato No va a trabajar Yo creo que hemos visto Que la sociedad Y además tiene que ir mucho más A atender hacia proyectos Hacia la libertad Hacia la responsabilidad De atender y dual Si la sociedad va ahí Yo creo que la educación Debe ir ahí O sea Lo mismo Oye Creemos que si no estoy viendo Al alumno siete horas No va a trabajar Entonces no queremos Hacer esa cultura Del esfuerzo Esa cultura de responsabilidad De atender y dual No queremos empoderarlos A buscar la información O como tú decías A salir Y saber que no está en el parque Sino que está haciendo la temática Pues al final O rompemos ese corse Y esas barreras ¿No? Para fomentar precisamente Este aprendizaje En nuestros alumnos Que es un camino Como decía Dani Que no será fácil Pero yo creo que A eso estamos Los que nos dedicamos A formar a formadores Y nos gusta el aprendizaje Para luchar ahí Y yo estoy seguro Que cada vez más Iremos rompiendo Con esas barreras Oye Y en relación a la fatiga Delante de la pantalla Que también es algo Que se comenta a menudo La gente Bueno pues que tiene que hacer Formaciones O sesiones Y al final pues acaba Ahí con los ojos acristalados Está tanto con el Delante del ordenador ¿Qué consejos daríais Tanto para el formador Como para los propios Participantes Para reducir esa fatiga Delante del ordenador Esta es fácil O sea A veces es fácil Decirla Lo difícil es aplicarla Pero yo creo Que esta es fácil De responder En online tenemos que hacer Muchas menos horas Entonces la sesión Que eran siete horas Te la tienes que llevar A dos horas Dos horas y media Estirarlo más de ahí No puedes Porque realmente La fatiga visual Es el principal aspecto Pero también la tensión Estás quieto Estás tal No te mueves lo mismo No es lo mismo No es lo mismo La tensión La posición En una silla No es lo mismo Que en presencial Entonces tienes que trabajar Bloques de trabajo Que también individuales Sin cámara En grupos En asíncrono Permitirles también Descansar Lo que decía Oscar De estos breakouts Que a veces hacemos Sin tener la función De breakouts A veces teniendo La función de breakouts No los obligamos A estar de la pantalla Y les damos la recomendación De estar mirando A otra cosa O utilizar el papel Es muy importante Alternar Entonces igual que Alternamos diferentes cosas Han hablado Ricard ha hablado De lo físico Y lo virtual Alternar diferentes recursos Y de esta manera Permitir que la vista No esté solo fijada Pues a 20 centímetros De tiro a 30 Sino que esté fijada Pues un poco más adelante Aunque estés en una habitación Por lo menos que esté Tres o cuatro metros Para allá O en el boli del papel Luego hay que ser también Muy rigurosos con los tiempos Ya que en online Todo va mucho más ajustado También tenemos que tener Ese rigor Para evitar que Pues eso Que se nos vaya de madre Tenerlo planificado previamente Hacemos descansos Hay gente que No sé por qué Pero se piensa Que por hacer en online No hay que hacer descansos Nosotros hacemos descansos Le ponemos vídeos Les ponemos música Les ponemos de todo Les hacemos energizers O icebreakers O lo que sea En función del momento Y la gente Pues los pide Los necesita Y ya está Y aunque la sesión Dure una hora y media Dos horas Oye Un pequeño descansito De dos minutos Si la sesión es larga Y te vas a dos horas y media O tres Oye Dale mínimo diez minutillos Para que se oxigenen un poco Y no tengan esa tensión Y poco más Consejo más Para el participante La distancia a la pantalla Si puedes cuidarla un poco Si puedes Pues el montaje Que tengas en tu casa Con la webcam Con todo A lo mejor una webcam externa En vez del ordenador Alejar un poco Las cosas Si es posible ¿Vale? Te diría que eso No sé Hay más cosas Pero por no enrollarme En el libro Explicamos unas cuantas cosas más Y ya está Pero Genial Pero eso Me parece muy buenos Con unos consejos Dar ese contraste Que comentabas Y gestionar los tiempos Y precisamente El libro Os quería preguntar ¿Cómo surge la idea De la guía práctica del formador? Porque no A mí cuando me lo contó Oscar Di Palma de Alegría Porque Es que siempre estoy recomendando Libros americanos Por si hay un manual En castellano Bien hecho Con esta filosofía Que defendemos siempre De las reuniones eficaces Y participativas De las formaciones Más interactivas Y cómo surgió la idea Pues nada Nosotros en 2019 Básicamente Cuando estábamos ya hablando Lo que te he explicado al principio Ricard y yo Empezamos a hablar con Oscar ya Para llegar a mayores Pues fue una de las primeras cosas Que nos encontramos Decidimos compartir conocimiento Eso fue lo primero ¿Qué conocimiento tenemos? Y cómo podemos agregar Ese conocimiento ¿Cómo podemos luego Transformarlo en experiencia? En algo real Y a partir de ahí Nos dimos cuenta De que el online Estaba a tope No teníamos ninguna capacidad De prever lo que vendría Pero veíamos Que el futuro era Para nosotros El futuro es Blender Entonces el online Es una parte del Blender Y entonces Pues bueno Nos planteamos más Para hacer formación De formadores Que para el libro Y fue a raíz De recopilar Toda esa información Y de juntarla De hostia Tenemos aquí Bastante información Entonces ahí Nos animamos Nos vinimos arriba Lo que pasa es que Cada uno teníamos Nuestro propio día a día Y nuestras inercias Y eso costaba llevarlo Y luego lo que te he dicho En clave de oportunidad Que la pandemia Lo que nos hizo Fue de darnos de golpe Nada Primero vino el shock Y luego en pocos días Dijimos Oye Pues nos podemos dedicar Precisamente a esto Que lo tenemos ahí atascado Y que no acaba de salir Y buscamos pues Muchísima información Libros Cursos Hicimos cursos Muchísimos cursos Webinars Hicimos absolutamente de todo Y nos dimos cuenta De que no De que estaba la necesidad Entonces quisimos escribir Ese libro que no encontrábamos Igual que te pasa a ti Que bueno Que a nosotros Pues bueno Lo hemos hecho con todo el cariño Luego Es la gente La que tiene que opinar Si le es más o menos útil Pero para nosotros Responde a esa necesidad Que nosotros no encontrábamos A esa ayuda Pues desde luego Está claro que cuando un libro Es bestseller en Amazon Pues es por algo Es que yo creo que Yo al menos que Tuve oportunidad de leer Los de los primeros Y también nos lo agradezco Se nota Se nota ese cariño Pero sobre todo Se nota el fin De querer compartir Y hacer algo práctico Algo que sea útil Que en un momento De que cojas Te lo mires Y sobre todo Que me gusta mucho La estructura también Que habéis utilizado Del pre Durante y del post Porque es muy fácil Es decir Bueno Voy a repensar Voy a dar un vistazo A ver que cosas Comentan aquí Tiene prisa A ver si me falta algo Que es un libro Que se podría utilizar Casi como un checklist Para ver si Te estás dejando algo A la hora de diseñar Una formación Pero bueno Que van a encontrar Las personas Que cumplen el libro Muy bien Pues cuando yo creo Que como tú bien dices Es un libro Y un manual Un libro y una guía Tiene esa dualidad Yo creo que Cuando al principio Ponemos Que recomendamos Que te hagas una lectura Como si fuese Un libro Se tratase Pero los oyentes Y muchos Que nos escuchan Y que han comprado el libro Incluso cuando han comprado El ebook Han comprado el físico Porque como le dicen Precisamente Esto es que me encanta Para consulta Porque hay cosas Que luego Cuando tengo que consultar Pues voy Y lo miro Y me gusta tenerlo físico Aparte de eso Sobre todo Lo que van a encontrar Son los big tips Que nosotros denominamos Los 60 big tips Al final Cada big tip Es un problema Una necesidad De resolver algo Entonces Ahí encontrarán 60 problemas Como algunos De los que hemos hablado En la entrevista De hoy Y como nosotros Desde un punto de vista Práctico Proponemos resolver Aparte de esto También encontrarán Que al final Como no puede ser De otra manera Y siendo coherentes Animamos a que los lectores También participen En la co-creación Del libro Porque evidentemente Nosotros no sabemos Todo Hemos llegado Donde hemos llegado Pero creemos Que hay esa comunidad De aprendizaje Desde la comunidad A 10 kilos Y cuanto más seamos Más aprenderemos Además lo que hoy funciona Mañana cambia Entonces generar esa comunidad Porque queremos Que ese libro Sea un ser vivo Y evolucione Y además evolucione Entre todos Y por último También damos Lo que decíamos al principio Esas 40 herramientas Que dentro del mundo De que hay miles De herramientas Nosotros consideramos Que son fáciles Que tienen acceso gratuito Prácticamente todas De inicio Que también es importante Que alguien nos cuenta ya Pero de todo No tengo que dejar un dineral Casi todas tienen Una versión gratuita Que puedes utilizar En tus formaciones Luego ya si quieres Hacer el doble tirabuzón O utilizar las más masivas Tienes que pagar Como todas Pero esa selección De esas 40 herramientas Para dar un inicio Y romper la barrera A probar Entonces yo creo que Eso es lo que pueden encontrar En nuestro libro Muy bien Bueno Yo pondré en las notas Del programa Todos los enlaces También para que la gente Lo pueda encontrar Y ya que nos acercamos Sí, sí, perdón Decirte aquí Que te mandaremos Tres e-books Tres enlaces de e-books Para la gente Que tú quieras De tu audiencia ¿No? Que gratuitos Para que Puedas hacer algún sorteo O lo que quieras Vale Luego al final del episodio Explico Como vamos a regalar Muchas gracias Perfecto Y os decía Ya que nos acercamos Al final de la entrevista Yo siempre veo Que hay muchos ejercicios Para arrancar las formaciones Pero muy pocos Para cerrarla De una forma potente No sé si podríais compartir Algún ejemplo de actividad O ejercicio Que os guste especialmente Para cerrar una formación Y que la gente Se vaya Super enchufada Pues Pues sí Lo que se haga Primero de todo Nos gustaría Hacer una referencia A una herramienta También que consideramos Muy potente Que es Session Lab En la cual Pues tenemos Una biblioteca Para estos cierres Y estos icebreakers Y estos energizers ¿No? Entre otros Entre otras cosas Que nos da Y consideramos Que es muy Muy interesante Y muy dinámico Y que lo puedes adaptar A tu manera De ejecutar La formación ¿No? Para nosotros Al final de una sesión Un cierre Es un anclaje Es el feedback Es la devolución De la De la sesión ¿No? Pero Nosotros Al final de la sesión Lo que nos gusta Es que la gente Cierre Pues bajando revoluciones ¿No? Lo 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 potente Ya lo hemos puesto En muchas partes De la De la sesión ¿No? Por ejemplo Yo te pongo un ejemplo De final De De sesión Pues por ejemplo Pues nos abrazamos todos Virtualmente ¿No? Y es como Como una comunidad Como el grupo Que hemos compartido Y entonces les pedimos Pues por ejemplo Un feedback de la sesión Y un compromiso Que tienen De todo lo que se ha tratado En la sesión ¿No? Esto al final Nosotros consideramos Que también es Es potente Es un Es un resumen Y provoca Un cierto Compromiso Esto es genial La verdad que No me había abrazo Virtualmente Pero me parece Una idea Me gusta porque Activa el cuerpo Que es algo que muchas veces Olvidamos El hecho de simplemente De levantar los brazos Para hacer como que Abrazos a un compañero Y luego también El hecho de Compartir ese feedback Entre todos ¿No? Que muchas veces Pues a lo mejor Lo que uno Se ha dado cuenta ¿No? Lo que uno ha visto Como un aprendizaje clave Y que piensa que va a aplicar Otro no lo ha visto O le sirve perfectamente Y es algo que también Se lleva Así que me parece Un ejercicio Súper potente Y ya para terminar Siempre les pido A los invitados Que compartan alguna historia Anécdota O cuento Que les guste Especialmente No sé si tienes Alguno para compartir Uf Bueno A ver que Ahora me ha venido ¿Eh? El Recuerdo Primero de todo Tengo que decir Que Dani Es una persona Que siempre Me ha machacado Con todo el tema De tenerlo todo Súper preparado Que no falle nada A última hora Bueno Hacer lo que depende De cada uno ¿No? Luego pasará Lo que pasará Pero el Círculo este Depende de mí Nosotros lo tenemos Muy interiorizado ¿No? Me acuerdo que hicimos Un Un Rotshot Por varias ciudades Españolas De la Principal Asociación De asesores Financieros De España Y El primero Nos fuimos a Madrid Llego allí Un hotelazo De estos Una sala Que te viene Pues El El botón Es allí Te lleva hasta allí ¿Necesita algo el señor Para la conferencia Y tal? Un equipo tecnológico Que no sé la pasta Que valía Algo Algo brutal ¿No? Y entonces Me acordaba De mi socio amigo Pepito Grillo Dani Que decía Prueba la música Prueba todo antes La presentación Yo Con este Con este tema Toda la mañana Probando la música Cada dos por tres Porque empezaba la dinámica Con una Con una música Funcionaba perfecto Venía O sea Había Había el jefe De técnico del hotel El técnico de sonido del hotel O sea Era brutal ¿No? Bueno Total que La música que sonaba de fondo Era Gladiator La banda sonora de Gladiator Pues nosotros Por la tarde Viene toda la gente Corbatados Trajeados La gente tal Bueno Nosotros queríamos empezar la sesión Con un ejercicio En el que cerraban los ojos Queríamos empezar De una manera disruptiva Y sonaba esta música de fondo ¿No? Era muy curioso Porque la conferencia Era adaptabilidad A los momentos de cambio ¿Vale? Entonces resulta que Esto nos pasó en primera persona ¿No? Ya te puedes imaginar Le damos a la tecla Suena cinco segundos La música Que había sonado Durante toda la mañana Y de golpe y porrazo Deja de funcionar ¿No? Pues ya me ves a mí Yendo para allí Pidiendo disculpas Me engancho Y a todo esto No funcionaba bien La calefacción De la sala Y hacía como Estabas como en el infierno ¿No? Entonces yo había gente Encorbatada Con la chaqueta Allí pasando calor No había sola música Y decía Adaptabilidad del cambio La realidad del cambio Que estoy teniendo yo Cuando esta gente ¿No? Entonces lo que se me ocurrió Fue oye Estáis pasando calor Íbamos a empezar Oye Esto ha sido algo Para que vosotros Experimentéis en primera persona Cómo es adaptarse continuamente A los cambios Y a las cosas que uno prevé ¿No? Entonces Haced una cosa Os quitáis la chaqueta Os quitáis la corbata Os quitáis el pañuelo A las chicas Hacéis como en las bodas Moveis así Y así como en círculos ¿No? Y os volvéis a sentar ¿No? Pues esto fue Una manera en la que Me tuve que adaptar A los cambios ¿No? Que era el leitmotiv De la De la De la conferencia ¿No? Y me acordé también Mucho de De mi amigo Dani Que por mucho Que lo repitiera muchas veces Lo que dependía De mí lo había hecho Pero la realidad Es que cambió Todo este tema La conferencia Salió espectacular Fue totalmente diferente A la que tenía que ser Pero salió espectacular O sea que eso también Pues bueno Pues te da la oportunidad De probar cosas nuevas Pero me encanta la historia Porque al final Es lo que hablábamos también Antes que Oscar que mencionabas En ejercicios de impro Al final Una cosa que Se hace en impro Es el abrazar El error ¿No? Pues si hay un error O se hace algo imprevisto Vamos a abrazar Voy a intentar ocultarlo Intentar esconderlo Vamos a aprovecharlo Y potenciarlo Y me parece genial Lo que cuenta Ricard Y Hostia Pues mira Vamos a Eso es un ejercicio Que hemos preparado Para que os adaptéis Correcto Aquí en el mundo online Que sepa simplemente Que nosotros decimos una cosa ¿No? Que si aparece el niño Solo tiene una obligación Que es presentarlo ¿No? O una mascota Entonces no empujes al niño Si te aparece No le pegues Y le eches Y no Oye Póntelo encima Que además somos nosotros Los que tenemos que agradecer Que en estas circunstancias Donde está todo el mundo en casa ¿No? Agradecer a la gente El que pueda estar En un curso de formación Con nosotros Con todo esto Entonces oye Coge a tu niño Y sí que Preséntalo O abra el mensajero de Amazon ¿No? Que le pese a la gente No me ha sonado a mí Ahora a mi mujer le digo Por favor Contente un poco Porque está todo el rato sonando El de Amazon Oye Oscar Ricard Daniel ¿Dónde os puede contestar La gente que quiera Conocer más sobre vosotros? Pues fácil Nosotros tenemos La página web ¿Vale? B-Skiller.com ¿Vale? Guión alto Guión medio Vamos Y tenemos ahí puesto Tanto Tanto la dirección de contacto Como el Como el Los teléfonos O sea Nos pueden localizar Por tierra, mar y aire Porque también estamos En redes sociales E intentamos estar Todos los activos que podemos Dentro de que hacemos Muchas formaciones Y siempre estamos peleados Con las redes sociales De decir Ostras esto lo estamos haciendo Y no lo estamos explicando Tenemos que lo explicado Pasan dos días Y dices Ahora ya no lo pongo Pero bueno También en redes estamos Y vamos diciendo cosillas O sea que nos pueden Localizar Por ahí ¿Vale? O sea Quien tenga interés Por los nombres Oscar Mozo Ricard Ventura Daniel Valverde Por VS Killer O por We Are No Numbers Nos pueden encontrar Por los tres sitios Pues nada Lo pondré ahí Lo pondré en la nota del programa También en contacto Y nada Cantaros las gracias Porque yo creo que ha sido Una de las entrevistas Más prácticas Que hemos hecho aquí Como un mogollón de consejos De unos tips Y de big tips Vamos a llamarlo De big tips Eso es Y nada Nos vamos viendo Exacto Muchísimas gracias a ti Bueno pues esto ha sido todo Por hoy con Oscar Ricard y Daniel Espero que tengas El blog lleno de notas Y de apuntes Sobre cosas que puedes implementar En tus formaciones online Bueno y como te decía Al principio de este episodio Este episodio Tiene regalo incluido Y gracias a VS Killer Vamos a sortear Diez libros De su libro La guía práctica Del formador online Un libro que está Súper recomendado Si quieres meterte En todo esto De la formación online Y mejorar Tu práctica Y tus sesiones online Y que tienes que hacer Para acceder al sorteo O para participar En el sorteo De uno de estos Diez libros Pues simplemente Ir a LearnenEscenario.com Barra 45 Que es La página De este episodio Donde encontrarás Las notas De este episodio Y hacer un comentario En la parte de abajo Donde pone comentarios Contándonos Cuál es tu Big tip Cuál es tu consejo Para hacer mejores sesiones online Pueden ser cosas Que ya estés Utilizando Y que te gusten O Pueden ser cosas Que estés planteándote Utilizar en un futuro Así que ya sabes Deja ahí En LearnenEscenario.com Barra 45 Tu big tip Ahí con tu nombre Correo Y el consejo Que compartes Y lo que haré Es el 1 de enero Haré un sorteo Entre todas las personas Que hayáis dejado Vuestros consejos Y luego contactar En privado Con cada uno De los premiados Para enviaros El enlace Para vuestro libro Así que nada Yo creo que tienes Muchas posibilidades Te animo a que participes Desearte Que pases Unas muy felices Fiestas Con la gente Que quieres Que aproveches Para descansar Para recobrar energía O para hacer Lo que Será que quieras hacer Y nos vemos El año que viene Con nuevos episodios Y nuevos aprendizajes Ha sido un placer Poder estar aquí Contigo Hoy Y todo este año Y el año que viene Continuamos con mucho más Un abrazo muy grande Y con mucho cariño Adiós